Luchetti, pasta de mamá, Clínica UC, San Carlos de Apoquindo, presentamos, Carlo Cocina, en CNN Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el chef Carlo Fonmilembro y hacemos Carlo Cocina. Recuerden que estamos aquí en la terraza del restaurante Osadía. ¿Le gusta el brócoli? ¿Sí? ¿No le gusta el olor al minuto de cocerlo? Hoy día queremos hacer un acompañamiento increíble aquí en Carlo Cocina con ayuda del brócoli. ¿Qué vamos a hacer ahora con él? Muy fácil, lo vamos a cortar con mi cuchillo de medio golpe. Recuerden además que el brócoli tiene un montón de beneficios para la salud. Dicen que es bueno para el cáncer, también tiene un montón de antioxidantes, así que nos va a ayudar en nuestro sistema inmune a estar mucho más fuerte. Lo ponemos así, todo directamente sobre una bolsa, porque vamos a hacer una cocción en el microondas y vamos a darle un poco más de sabor. La buena cibulet, perejil, toquecitos de orégano, hojas de espinaca. Y vamos a poner sal, un chorro de agua. Cerramos, mezclamos como siempre. Y llevamos al microondas. Vamos a sacar el exceso de aire. Y volvemos a cerrar. Ya, mientras se cocina entonces vamos a cortar unas pocas aceitunas. En este caso, aceitunas verdes. Ah, las aceitunas zahá, esas que venden en la vega, a mí me encantan. Estas las compramos en la vega central. Tenemos nuestras aceitunas. Las vamos a poner por acá. Vamos a cortar un limón. Así, a la mitad. Y después, ahí a la mitad, sacamos el centro. Cortamos a la mitad de nuevo. Y ahora, cortamos muy delgado. Con cascar y todo. Tenemos el limón cortado. Atrévase con esta salsa que queda muy rica. Lo ponemos junto con las aceitunas. Y aquí nos vamos a dar una licencia y vamos a ser generosos en aceite de oliva. Vamos a agregar comino. Ahí, una cucharadita de comino. Un poco de sal. Ahí mezclamos todo muy bien. Han pasado 10 minutos. Lo sacamos del microondas. Tenga cuidado siempre al abrir estas bolsas herméticas. Hacemos un agujero y ahí podemos abrir con tranquilidad. ¿Qué vamos a hacer ahora con una pinza? Sacamos la espinaca. Ahí. Y la vamos a picar, pero relativamente gruesa. Y la ponemos sobre el bol. Agregamos la salsa de limón, aceitunas y comino. Y para terminar, agregamos el brócoli. Ahí mezclamos bien. Y ahora entonces, servimos. Una alternativa de entrada. Puede ser un súper buen acompañamiento también. Así que atrévase a probarlo. ¿Qué mejor que acompañarlo con un pescado a la plancha? Una alternativa distinta que veo aquí en Carlos José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!